Y Géminis no, saliendo de Libra casi ya en la posición de escorpión. ¿Saben qué ha de ser? Como un signo de emoción, de investigación, de transformación, como una cristalidad de un capullo que se transforma en la metempsicosis y entra en un estado de esa metamorfosis espiritual. Ese es el cambio mejor para ti, porque la investigación del alma es un trabajo ancestral, es un beneficio espiritual. Entonces ese Géminis va a empezar a tener unas oportunidades, los sueños, los revelaciones, qué sé yo. Y ahora sí, vero Pairón.